¿Qué pasa con Australia? El mundo ha producido además una sequía récord en el país, aumentando la dureza de las olas de calor e incendios y la tasa de emisiones de carbono por habitante más alto del mundo. Por eso, especies únicas de animales y plantas están ya en peligro de extinción. Las lluvias que han aparecido estas últimas semanas han arrastrado la ceniza de los incendios hasta los ríos, donde sus componentes tóxicos se acaban con el oxígeno del agua en segundos, produciendo también la muerte de numerosos especies aguáticas. Pero no todo está perdido. Podemos ayudar a cientos de kilómetros de distancia a través de la concienciación a los demás, haciendo donaciones a Cruz Roja, bomberos y el ejército de salvación. Es el momento de dejar nuestra huella de forma positiva.